Ashley Nicolet, mejor conocida en la industria de la música como Halsey, se ha convertido en una de las artistas más influyentes en los últimos años. Nacida el 29 de septiembre de 1994 en Nueva Jersey, Estados Unidos, Ashley se inició en la música aprendiendo a tocar el violín, la viola y el violonchelo, aunque claro, a los 14 años decidiría cambiar estos instrumentos por una guitarra acústica. A pesar de que planó estudiar Bellas Artes en la universidad, no pudo pagar la matrícula, por lo que se inscribió a un colegio comunitario de composición. Y es que, pese a sus problemas financieros, Ashley siempre logró sortearlos con la música, pues sus presentaciones musicales en varias ciudades comenzaron a ser recurrentes, por lo que tuvo que sumergirse en la búsqueda de un nuevo nombre artístico, dando como resultado Halsey, el cual es un anagrama de su primer nombre. Soundcloud jugaría un papel muy importante en la vida de Halsey, pues después de subir Ghost a la plataforma, la intérprete llamaría la atención de varias disqueras, pero sería Astra Works quien lograría convencer a la entonces nueva promesa musical. Dando como resultado el lanzamiento de su primer EP en el 2014, Room 93, el cual contaba con tan solo 5 canciones. Durante ese mismo año, Halsey logró ser telonera de Cooks, pero el reconocimiento llegaría realmente en el 2015, gracias al evento South by Southwest, en donde se convirtió en la artista más mencionada durante las interacciones en línea. Esto motivaría a Halsey a seguir con su estilo, y en el 2015 lanzaría su álbum debut llamado Badlands, el cual, para ser de un artista relativamente nuevo, logró romper varios récords, pues vendió 141.000 copias en su primera semana, y se convirtió en el segundo álbum femenino más vendido del 2015, consolidándose así como una de las artistas más relevantes en el panorama actual. Ya consolidada como toda una artista a nivel internacional, para el 2017 lanzaría su segundo álbum de estudio, Hopeless Fountain Kingdom, el cual logró debutar en el puesto número 1 en Billboard, convirtiéndose en el primer álbum femenino en debutar en dicha posición en el ya mencionado chart musical. Además, también logró posicionarse en el puesto número 1 en iTunes en más de 30 países. Para septiembre del 2019, Halsey lanzaría su más reciente producción musical, Maniac, la cual, de acuerdo a la artista, ha sido la producción más pura en la que ha trabajado a lo largo de su carrera. Pues esta fue compuesta durante un episodio de Trastorno Bipolar, y de acuerdo a la misma Halsey, representa un mundo de fantasía menos distópico que refleja su visión actual. Esto fue Halsey en 3 minutos. Si te gustó el video, no olvides dejar en los comentarios de qué otro artista te gustaría que habláramos en la siguiente ocasión. Hasta la próxima.